Fernando Rospilosa es muy futbolero, no es, pero los futboleros me van a entender, ¿no? Entiendo que el Consejo de la Prensa ha contratado dos asesores, el Gato Purizaga y Héctor Martín Yupanqui. Grandes atajadores, unas reacciones felinas. Porque el Consejo de la Prensa, Rospi, después de 34 días, estamos en el día 38 de la cuarentena, después de 34 días de aló presidente, se ha dado cuenta que con esa luz que sana, que salva, que cura, que viene otra vez, que en la conferencia de prensa tiene que haber prensa. ¿Qué te parece la reacción del Consejo de la Prensa, Fernando? Bueno, creo que en realidad los medios de comunicación peruanos están reaccionando tardíamente y demasiado débilmente, ¿no? En España, donde se produce una situación similar, donde el gobierno no responde preguntas directamente, varios medios de comunicación importantes simplemente se han retirado de esa farsa. En realidad, no son conferencias de prensa, son monólogos del presidente y ahora se ha burlado descaradamente de la prensa, diciéndoles, bueno, pregunten mañana, pues, es una cosa increíble. Sabemos perfectamente que hay clases virtuales, por ejemplo, de universidades, de colegios, hay conferencias, en fin, todo se puede hacer virtualmente, no hay ningún problema técnico. El presidente puede hablar lo que le dé la gana y después puede responder a las preguntas que le hagan los periodistas de manera digital, así como estamos haciendo ahora este programa o muchos otros que se hacen de esta manera. O sea, no hay problemas técnicos. No tienen que concentrarse los periodistas del Palacio tampoco. Pero esta es una muestra de la manera autoritaria y poco democrática como funciona el gobierno ahora. A ver, tú asumo que tienes buena memoria y te acuerdas de César Vázquez Bazán, el ministro de Economía del primer gobierno aprista, que cuando hablaba, terminabas tú por entenderlo, recién el sábado en la noche en risas y salsa, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, como pese a tus explicaciones, a mí no me da el cerebro, vamos a ver otra vez a Vizcarra y te ruego te apiades de mí, me expliquen lo que ha dicho porque yo no lo he entendido. Veamos. Y es un sorteo totalmente transparente de los medios de comunicación que están inscritos en el portal de Palacio Gobierno. Y entonces pueden participar, han visto, de manera plural y preguntar y respondemos o hacemos el esfuerzo de responder todas las preguntas que hacen. Y dicen, pero no podemos preguntar exactamente lo que hoy día se dijo. Pregunta mañana, o sea, si hacemos muy frecuentes este tipo de conferencias de prensa. Yo presumo que tu papá o tú se compraron su carro en los setentas con Pandero Volkswagen, ¿no? ¿Ese es algo así como un Pandero de esta conferencia de prensa o no? No, o sea, es una mentira grosera lo que dice, respondemos todo, mentira. O sea, los periodistas tienen que mandar con anticipación antes de haber escuchado lo que va a decir Vizcarra, sus preguntas, y dicen que hacen un sorteo. Mentira, nadie sabe si se hace un sorteo o no. Ellos escogen las preguntas que quieren responder. O sea, es una farsa completa y creo que los medios, ya con un poco de respeto a sí mismos y al público, no deberían prestarse a esta farsa del presidente que quiere monologar, que monologue, pues, ¿qué es lo que hace realmente? Pero que no finja que el monólogo es una conferencia de prensa. Bueno, en último caso, que le ponga a Luis Enrique de fondo, yo no sé, mañana, y él mismo verá, pues, si le preguntan mañana. Pero ahora te digo, hoy día yo he visto un cambio. Frecuencia Latina enfocaba a gente pobre en las calles en la mañana y en la noche hacía lo mismo Canal N. Claro, cumplen con eso porque no les queda otra. La presión del Facebook, del Twitter, del YouTube, la presión de la calle, los muertos en los hospitales y la gente tirada en el piso, no se puede tapar. Y no se puede tapar no solamente en el Perú, Fernando. Reuters, France Press, Deutsche Welle, ANSA, United Press, hasta Xinhua, que es la comunicadora, la agencia de prensa china, Argentina no tiene que otra que llamar a su corresponsal, Fernando Rospilosi, por dar un ejemplo y pedir que diga la verdad. Veamos esta nota de cómo nos venga afuera y quiero después tu comentario para con lo que está pasando en el Perú visto por el mundo. Veamos. Al presidente últimamente le gusta compararse. Es decir, de todos los países de la región, quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil, es el Perú. No parece una buena idea si nuestro país ya anda en el puesto 19 a nivel mundial con más casos de coronavirus. Los únicos países en Sudamérica que nos superan son Brasil y Ecuador. En el caso de los brasileños, ellos tienen 209 millones de habitantes y nosotros 32. Por eso, entre ayer y hoy, muchos medios extranjeros titulaban así sus principales notas internacionales. Muertos en pasillos y máscaras usadas desnudan crisis en hospitales en Perú por coronavirus. Crisis en Perú, cadáveres en los pasillos de hospitales y falta de insumos. Perú actuó rápido, pero igual sufre uno de los brotes más grandes de América Latina. La prensa extranjera no se equivoca en su percepción. Un ejemplo de ello es lo ocurrido hoy en el hospital de la policía del RIMAC. Estas son imágenes de la madrugada. Agentes que pasan la noche y otros que llegan muy temprano esperando para someterse a una prueba. Evitan declarar para no generarse problemas con su institución, pero los vecinos que los grabaron hablan por ellos. Sí, señor, todos los días es un abuso para esos pobres oficiales, para esa pobre línea. Es un abuso total y es indignante. Yo, al menos como vecina de acá, del barrio, a mí me indigna y me da mucha pena porque mi padre también ha sido policía. Y me indigna que esa institución esté pagando de esa manera a esta gente porque son personas, no son animales. Sin un diagnóstico a la mano, algunos evitan retornar a su hogar por el temor de contagiar a sus familias. Los vecinos no solo reclaman en favor de los policías, sino por su seguridad propia. En todas estas semanas, la municipalidad del RIMAC no ha desinfectado las calles frente al hospital. Ellos mismos, con su plata, tuvieron que hacerlo. Por la presencia de la prensa, los policías los hicieron entrar al hospital. Esto dijo el familiar de uno de ellos que no quiso revelar su identidad. Por la oscura los han metido ahí, solas para que no hagan un chanchullo que están haciendo aquí. Ahí el rollo y cancha, ¿está ahí o algo? Sí, como un estadio. Un estadio y ahí los han sentado. O sea, que los han hecho ranear, dice. Sí, a los que están uniformados. El ministro del Interior, Carlos Morán, respondió diciendo que hay poco más de 1.300 policías infectados y que a algunos no se les hicieron las pruebas porque estas se acabaron el miércoles. Desafortunadamente, el día de ayer se acabaron las pruebas, pero hoy hemos recibido una transferencia de 20.000 pruebas rápidas y se va a reiniciar este servicio a los policías en horas de la tarde y mañana se van a continuar con todas las comisarías y unidades de Lima y a nivel nacional también. Pero la situación es similar para los civiles. Gente esperando por pruebas de descarte es una imagen que se repite en otros hospitales, como en la puerta 3 del Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. En el Hospital 2 de Mayo hasta llevan sus banquitos porque son conscientes que pueden pasar muchas horas antes de ser atendidos. Como esta pareja, la mujer apenas y puede sostenerse sobre la pared, pero ni así los atienden. Otro ejemplo de por qué el mundo ve con preocupación al Perú es por la migración interna, un fenómeno que se ha visto en pocos países como la India. El miércoles por la noche, un grupo de estas personas dormían en los alrededores del Estadio Nacional. Por la mañana, los terminales terrestres se han vuelto un lugar de espera para cientos de personas que quieren dejar Lima. En la victoria Ciudadanos de Puno, que vinieron a la capital a trabajar, ahora quieren regresar a su tierra porque literalmente no tienen nada. No puede ser posible que podamos estar durmiendo toda la noche porque otros canales ya se aproximaron y son testigos de lo que hemos dormido en caltones y hay gente vulnerable, hay niños, hay mujeres de edad embarazadas. A dos cuadras, en la avenida 28 de Julio, otro grupo de personas esperan por un bus que los devuelva a Piura. Para retornar, les piden que se hagan la prueba de descarte. Han pasado tres días y nadie del Ministerio de Salud viene a evaluarlos. En Javier Prado y luego hemos venido acá y hasta acá ahora es otro día más. Ya con esto ya van a ser dos días y hasta ahora sí seguimos la cola. Como ven, o sea, hay mujeres y niños y hasta ahora todavía no somos atendidos. A los que llevan más tiempo esperando los han juntado en la Plaza Manco Capac donde habilitaron carpas para que puedan pasar la noche. Otros, en cambio, deben esperar en el piso. El gobierno ha dicho que ya ayudaron a regresar a 3.571 personas y seguirán trabajando en ello. Otro dato del gobierno es el número de camas para cuidados intensivos. Según el Ministro de Salud, Víctor Zamora, quedan 189. Esta cifra dista con la realidad de algunas regiones donde, a falta de pruebas y camas, mucha gente espera y hasta muere en la calle. Estas son solo algunas razones por las que el mundo nos dé con preocupación. Mientras tanto, los cuestionamientos para el gobierno se pueden dejar para mañana. Dicen, pero no podemos preguntar exactamente lo que hoy día se dijo. Pregunten mañana. Fernando, la estrategia del gobierno es mediática, tapar la realidad. ¿Se puede hacer esto acá en el Perú? ¿Se puede hacer esto afuera? Bueno, afuera no, pero acá lo vienen haciendo sistemáticamente, aunque la realidad ya se va filtrando en los medios, en las redes sociales. Dicho sea de paso, es muy preocupante la situación de la policía. La policía está en la primera línea de combate, igual que los médicos y las enfermeras. Y una cosa que me han dicho, habría que confirmarla, es que se va a hacer un cambio de los cuatro primeros jefes de la policía, incluyendo al director o comandante general y los tres que están debajo de él y que para mañana habría un nuevo comando de la policía. No sé si eso será cierto o no, si será bueno o malo y cuál es la razón. Eso es una información que quería comentarte. Bueno, lo que ha mostrado el reportaje es la triste realidad. Esa era otra de las cosas que el gobierno dijo al principio de la cuarentena. Queremos evitar que esto ocurra, que hay una saturación del sistema hospitalario, que como sabemos es deficiente. Pero es evidente que eso ya ocurrió y no solamente hoy día, eso viene ocurriendo ya desde hace varios días o varias semanas. Entonces, nuevamente, los objetivos que el propio gobierno definió para justificar la cuarentena no se están cumpliendo. Sin embargo, la cuarentena se mantiene perjudicando a millones de personas que no tienen manera de conseguir ingresos si no es trabajando y que están al día. Entonces, estamos, como decían, el peor de los mundos, no se cumplen los objetivos, pero sin embargo se persiste porque el gobierno tiene miedo a lo que va a venir después y tiene razón de tener miedo. Como decía, es probable que se produzca un desborde social, es decir, que las cosas se vuelvan poco controlables cuando se vaya agravando esta situación. A ver, por puro sentido común y tú has sido ministro del Interior, tú no le vas a decir a los policías que es la vida que cuide nuestra vida, anda, métele un balazo a alguien que roba un pedazo de carne o un poco de comida para sus hijos, ni tampoco le vas a decir estúpidamente porque solamente un imbécil puede pensar que hay que ponerle multa a ese señor porque está violando la cuarentena. y si estás con tu esposa y con tus hijos agravante me debes una UIT ¿hay alguien que puede ser más tarado con el perdón de francés de ponerle multa a esa gente? Pero ¿acaso el gobierno ha dado una relación de cuántas personas han sido multadas y a cuánto ascienden esas multas? ¿Te acuerdas al principio? Daban la relación de cuántos detenidos habían y dijeron también una barbaridad vamos a mandarlos a la cárcel por supuesto no podían mandarlos a la cárcel la cárcel el IPE dijo ya no entra nadie más a la cárcel después lo mandaban a las comisarías y las comisarías se convirtieron en un foco de contagio entonces después dijeron multas a ver a toda la gente que estaba marchando por las carreteras en Ramiro Pealé aglomerada les han puesto multa por no mantener el distanciamiento social o por no lavarse las manos o sea dan medidas absurdas que no tienen sentido y que por su no se cumplen y lo que dicen ahora vaya a cobrar su CTS que es fumarte quemarte tus ahorros anda gasta de tu FP más cola porque evidentemente va a haber más cola o no va a haber cola en el banco cuando la gente vaya a cobrar eso decenas de miles de personas más contagio claro pero además el gobierno ha contribuido a esto porque ha restringido los horarios al poner el toque de queda por ejemplo restringió el horario de atención de los supermercados de los mercados de los bancos lo que hay que hacer es ampliar los horarios todo lo que sea posible para dispersar a la gente en Semana Santa una cosa monstruosa tres días una barbaridad matux ojalá que a los matux que tiene el gobierno los voten y nos ahorramos plata en asesoría Fernando ha sido muy amable si te gustó si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas